Esto es lo que soy, no hay presentación Rap expansivo si buscas definición Letra alucinante si buscas la diversión Puedes encontrarme si buscas tu dirección Esto es lo que soy, no hay presentación Rap expansivo si buscas definición Letra alucinante si buscas la diversión Puedes encontrarme si buscas tu dirección Soy el poder, sin arma pa' convencer en mi yo mando Por eso me ordeno el placer y aún el placer No llena mi mente, pero cuando empiezo termino en embudo Siempre soy mi actitud, callado y serio Y me libro si escribo libros enteros Mi alma polarizada, la merca adentro Mi piel hormigueante, mi rap el hormiguero Los verdaderos duros no duran Y si duran, duran con arrepentimiento Así los verdaderos duros maturan El odio a los lucidos, les falta tiempo Llego de vino si siento cuando canto y despierto Si aprendo cuando secarlo Rapeando, compro el tiempo y lo reparto No soy falso, solo rapean mis actos Esto es lo que soy, no hay presentación Rap expansivo si buscas definición Letra alucinante si buscas la diversión Lo de mi confianza ya sabes lo de ser manco Lo de mis finanzas ya sabes que invierto diario Lo de mis ganancias ya sabes que muero caro Mis ideas no las clona Gucci o Versace Yo soy la poesía pero es cruda y no lo saben Soy rico, pues soy lo que siento calzin El dinero es una llave pero hoy te gashi Valgo oro por si me asaltan Pago con mi mente y nunca venderé mi alma No rompo mis ideales en mi fiesta larga Antes es sencillo que muerto por vanidad falsa Antes es sencillo que muerto por vanidad falsa Antes es sencillo que muerto Estudios Infante, Gilbert Heide Expansivo